Hace aproximadamente dos semanas se conoció que de las 170 cámaras de seguridad que hay en la ciudad de Montería, solo cuatro funcionan. Ante ello, recientemente el secretario de Gobierno de Montería, Gabriel Moreno, expresó que la alcaldía está junto a la policía haciendo desde el mes de julio un diagnóstico para ver por qué hay problemas con las cámaras que fueron instaladas en la administración anterior. Cuando recibió, recibió solamente funcionando casi que un 30 o 40% de esas cámaras, no la recibió en funcionamiento completas y de pronto la inversión que se hizo en el año anterior fueron más de 2.000 millones de pesos. Es importante la inversión, pero no garantizó que a final de año estuvieran funcionando el total de las cámaras. De acuerdo con el funcionario, los aparatos tienen problemas con la fibra óptica en la calidad y algunas ya cumplieron la vida útil. Y se les hace reparaciones, reparaciones que a veces salen mucho más costosas que la compra del mismo aparato. La alcaldía de Montería visitó el Centro de Inteligencia y Seguridad de Medellín para ver el modelo de trabajo que aplica esa ciudad con las cámaras de seguridad. Igualmente aquí Montería va muy pronto a tener su propio CIES, que está en construcción al lado del tránsito municipal. Entonces yo sí quiero decirles, como de pronto el mensaje a los monterianos, no lo hemos hecho porque hayamos sido ajenos al tema. Es porque queremos primero revisar muy juiciosamente cuál fue lo que se hizo anteriormente. Casualmente la Contraloría tiene algunos reparos en los temas de inversión que se hizo y hay un informe que salió desde la semana anterior. Y yo creo que ante ello nuestro mensaje es, estamos actuando conforme a los tiempos, conforme también a las condiciones y buscando operatividad, pero también un tema de austeridad de recursos. Añadió que antes que finalice el año las cámaras van a estar con el diagnóstico completo y funcionando.